Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván Lemus de Casa de Pianos. Me encuentro aquí en el Café Vienes con este piano Night que me tocó afinar. Y nada más quiero demostrarles que ya quedó afinado, a pesar de que tiene el problema de esa rajadura aquí en medio. No sé si ustedes la logran ver. Pero el piano quedó afinado a 4.40 y es lo que les quiero demostrar en estos momentos. Aquí tengo mi afinador, creo que es por el reflejo. Bueno, ahí está. Estamos básicamente en 4.40 ahí. Si paso una octava para abajo. Se dan cuenta que está bastante aceptable. Vamos a ir ahora una octava arriba del A. Entonces el piano ya está afinado. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias por ver el video.